Bienvenidos a Ecommerce Talks, el podcast de DoFinder. Si te interesa el mundo del e-commerce, este es el lugar adecuado para ti. En cada episodio exploramos tendencias, tecnologías y estrategias clave para ayudarte a impulsar el crecimiento de tu negocio online. Entrevistamos a expertos de la industria para compartir conocimiento valioso y perspectivas únicas. Suscríbete a nuestro podcast y descubre cómo puedes mejorar y optimizar tu presencia online de la mano de grandes profesionales. Y hoy tenemos a uno de ellos, Iván Monells, de Brava Fabrics. Iván, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de nada, ¿cómo estás? Hola, Lorenz. Oye, pues con muchas ganas de hablar aquí con vosotros. Genial, y nosotros que compartas vuestra experiencia de éxito con el e-commerce de Brava Fabrics. Disparo la primera pregunta, Iván. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Mira, yo soy uno de los fundadores de Brava, somos dos personas, yo y Ramón Barbero. Y aquí en Brava, pues un poco mi cargo, digamos, oficial es el de Chief Digital Officer, porque pues desde el principio me ocupaba de toda la parte de venta en los canales digitales, de la parte de IT, la de operaciones, la de finanzas, todo lo que era más como de números. Y eso tiene que ver bastante con mi background, que es de ingeniería, yo soy ingeniero informático e industrial. Ejercí cinco años en el territorio de ERP y esos macroprogramas en macroempresas, ¿no? Y luego también tuve un proyecto de emprendimiento relacionado con el real estate en República Eslovaca. Entonces, después de esto, ya llevo siete años aquí en Brava. ¿Y cómo llega un ingeniero informático al mundo del e-commerce? ¿Cómo empezó Brava? Bueno, de hecho, yo conocí a mi socio en el MBA de Sade. De hecho, tras dos proyectos de emprendimiento, pues bueno, que no terminaron de arrancar, me di cuenta que como ingeniero yo quería montar un negocio, pero me hacía falta mucho conocimiento más de empresa. Entonces, hice el máster y trabajé con Ramón ahí en un proyecto final de máster que, digamos, nos tomamos muy en serio, que fue una especie de globo y Airbnb mezclado, como cocineros particulares que entregaban a domicilio, ¿no? Y nos tomamos el proyecto muy en serio, académicamente sacamos la nota máxima y llevamos incluso el proyecto a la práctica un día, ¿no? Fue como una pop-up de un día donde realmente vendimos, ¿no? Y, ostras, pues con Ramón trabajamos muy bien en ese proyecto. Tenemos habilidades completamente complementarias. Él es más la persona de marketing, de producto, que tiene la sensibilidad necesaria en una empresa de moda, ¿no? Y dijimos, oye, ¿por qué no emprendemos, no? Los dos no estábamos muy contentos en nuestro trabajo actual. Entonces, la verdad es que porque e-commerce y porque Brava fue un muy cómodo de Sade el estudio, porque al final queríamos un modelo de negocio de riesgo relativamente bajo, pero que pudiese escalar y crecer de una forma atractiva, ¿no? Entonces, el e-commerce y en ese momento crear una marca para venderla en e-commerce era algo que estaba como muy de hype en Estados Unidos, no en España. Vimos esa tendencia y un poco fuimos creando una marca al principio, luego el tiempo ha derivado mucho esto, pero al principio creada para vender en las redes sociales, de hace siete años. Luego, hoy en día, ya es otra historia, ¿eh? Pero los inicios fueron estos. Muy bien, o sea, ahora están saliendo muchas marcas, ¿no? Nativas Digitales. Vosotros, entonces, os estéis de los primeros en apostar por este modelo de negocio y, como dices, inspirándoos, ¿no? Con negocios que ya estaban funcionando en Estados Unidos. Pero, ¿cuál era vuestra relación con la moda? Es decir, ¿cómo montar? Ninguna. No, no, no. No teníamos ni idea de que era un patrón, de cómo hacer una prenda, de cómo diseñar un producto. Nadie tenía un background en moda ni en e-commerce. Entonces, en realidad, nos gustaban las marcas de moda. Más allá de eso, no teníamos ninguna conexión con el sector. Entonces, lo fuimos aprendiendo todo. Bien. Es realmente curioso, ¿no? Eso demuestra que es necesario conocer, digamos, en ese sentido, 100% el producto. Es más, yo creo que si hubiésemos venido del sector, nadie hubiese estado tan chalado de crear los diseños que creamos al principio, que fueron lo que sorprendieron a la gente, ¿no? Entonces, yo a veces pienso que parte del éxito es de que no teníamos ni idea y de que hicimos algo realmente distinto. Muy bien. De aquí y en relación a la marca Brava, como yo he conocido la marca, lo comentamos justo antes, en el momento de entrar en grabación, es a través de esas camisas estampadas, ¿no? Recuerdo, no sé si fue una que compré que era de raquetas de tenis. Tengo un par o tres de camisas y yo siempre he asociado la marca de Brava, pues un poco a esto, ¿no? Entiendo que esto fue lo primero que hicisteis, lo que os diferenció y que de alguna manera, pues consiguió el éxito. ¿Cómo? Fue así y realmente porque viendo la web actual, ¿no? Veo cosas muy diferentes que han cambiado en los últimos años, ¿no? Desde ropa para mujer a otro tipo de diseño, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el negocio desde sus inicios? El primer producto que sacamos era la camisa estampada con patrones muy vistosos, como comentabas con la de las raquetas. Y esto era un producto diseñado específicamente para sorprender en el feed de Instagram, en plan mucho color, mucho diseño como fuera de lo habitual, ¿no? Entonces esto en las redes sociales provocaba eso que te parabas, ¿no? Y además tenía un precio medio elevado dentro de lo que es un producto de moda y es más difícil de copiar, por ejemplo, que una camiseta que es muy fácil de hacer, ¿no? Entonces la camisa tenía una serie de ingredientes que nos encajaban en cuanto a diferenciación por el tema de la estampación, el ticket, y también las barreras de entrada que son relativamente más altas que hacer simplemente productos de circular como camisetas o sudaderas. Entonces, bueno, la marca va evolucionando. Nosotros entramos en un momento que ayudamos a crear el hype de la estampación, pero siempre hemos querido no ser una marca anclada a un producto, no ser una marca de moda, no una marca de camisas, ¿no? Entonces ya en su día vimos que lo de la estampación y lo que estamos haciendo podría ser un hype y empezamos a trabajar gamas de productos distintas, diseños distintos, empezamos a trabajar mujer y al final también la parte de wholesale, que luego hablaremos de esto, también a veces te pide un producto ligeramente distinto. Entonces el producto ha ido evolucionando y ahora pues esa parte de diseño gráfico que teníamos al principio la tenemos, pero no en el 100% de los productos. Entonces se ha ido un poco diversificando. Muy bien. Y a nivel de, ¿puedes compartir con nosotros, Iván, qué volumen de negocio movéis, qué tamaño es actualmente Fabrics, ya sea en digital o en todo el grupo, que luego entraremos un poco en el tema de canales? Mira, el año pasado cerramos en unas ventas de 4 millones y más o menos la mitad, un poco más, son en canales digitales. Esto es Marketplace y e-commerce propio. La otra mitad es entre tiendas propias, que tenemos dos, y tiendas multimarca. Ostras, muy bien. Me ha sorprendido el dato, ¿eh? Que el 50% venga del canal no digital. Cuando sois una empresa puramente digital. Bueno, no. Esa era la hipótesis inicial, pero al final nos dimos cuenta que no diversificar canales, nos perdíamos muchas oportunidades de venta, de ser más eficientes, y decidimos ampliar canales ya hace cuatro años. Lo que pasa es que, sobre todo el canal multimarca, es un canal lentísimo de desarrollar en moda, pensad que ahora estamos vendiendo invierno del año que viene. Entonces, ha traído unos años a sentar el canal. Sin embargo, ahora, el año pasado fue el canal que más creció, creció un 125% wholesale. El impacto ahí es en operaciones, ¿no? En todo lo que es referente al tema de producción y estructura comercial. Sí, bueno, al final manejar canales distintos te obliga a tener equipos distintos, tienes conflictos de canal, tienes que intentar que las virtudes de operar varios canales sean más grandes que los problemas, ¿no? Y de eso se trata el juego. Y decías marca nativa digital, hay que decir que al final nos hemos convertido en lo que yo creo que es una marca de moda en cuanto a estrategia de canales mucho más tradicional, pero con una fuerte, digamos, si la mayoría de marcas de moda venden entre un 10 y un 15% de e-commerce, nosotros estamos en el 50%, ¿vale? Pero el resto de canales también los operamos. Muy bien. Muy interesante. En cuanto a posicionamiento de marca, quería preguntarte sobre, de hecho, siempre cuando voy a ver un e-commerce antes de entrevistar voy a ver el title y la meta description de la homepage, ¿no? Porque normalmente define muy bien el negocio ahí. Brava Fabrics, moda sostenible y ética. Encuentra moda sostenible, producida éticamente, ropa de calidad hecha en España y Portugal, materiales sostenibles, producción justa. Un estudio de Foretica indicaba que cerca del 65% de consumidores, que es un estudio hace un par de años, prefieren pagar por productos que dejen menor huella ambiental. ¿Cómo surge, o sea, es decir, cómo hacerte esta pregunta, ¿no? Es decir, sois evidentemente sostenibles y trabajáis con proveedores locales. ¿Cómo esto es importante en la estrategia de vuestro posicionamiento de marca y cómo llegan a valorar vuestros clientes esto a la hora de decidir comprar más allá del diseño de precio, no? Brava es dos cosas, te diría. Una es sostenibilidad, la otra es diseño, ¿vale? Entonces, una de las cosas en las que nos hemos diferenciado estos años es que la mayoría de marcas de moda sostenible no son moda, son básicos sostenibles. Entonces, nosotros no renunciamos al hecho de aportar diseño en las prendas porque creemos que la gente compra también, la moda es una forma de expresarse a uno mismo, ¿no? Y, oye, será muy sostenible la moda temporal de, no sé, una camiseta negra, ¿no? Pero también es aburrido, ¿no? Y la gente le gusta expresarse a través de la ropa que lleva, ¿no? Entonces, bravas son estas dos cosas y el diseño y la sostenibilidad es importante para nosotros, sobre todo en los mercados donde vendemos. Nosotros tendemos el 85% de la venta fuera de España, el mercado principal con diferencia es Alemania y es un mercado muy maduro en términos de sostenibilidad, donde el cliente te pregunta, oye, ¿cómo están hechos los botones? Oye, ¿dónde se ha producido esto? De hecho, tenemos en la web un software donde tú puedes ver toda la trazabilidad, la prenda, donde está hecha cada parte del producto. Incluso nos vemos en muchas tiendas multimarca o incluso marketplaces que solo trabajan con marcas de moda sostenible. Entonces, eres o no eres sostenible y tú, por lo tanto, puedes o no puedes vender en esas tiendas. La sostenibilidad abre caminos comerciales y tengo que decir que en producción, hombre, es un poco más complejo porque hay menos oferta, pero no es tan más caro usar materiales sostenibles. O sea, es un tema de trabajo, de tener tu red de proveedores, de pedir todas las certificaciones, de, oye, pues cuando en un material no orgánico tienes 100 opciones, en un orgánico tienes 2, pero que si en la parte creativa le das vueltas, esos materiales puedes hacer casi lo mismo que con materiales no sostenibles. Entonces, yo creo que ser sostenible o no es una cosa de querer serlo y de poner el foco en ello. De precio, pues un poco, es más caro, pero no tanto. O sea, las grandes marcas de la moda podrían, si quisiesen, fabricar sostenible. Súper, súper interesante. Has comentado, y Marketplace, también temadamente internacional, por curiosidad, a nivel de venta, y luego entraremos en temas de plataformas, en otros países personalizáis, porque claro, el consumo, el gusto en colores en Alemania no tiende a ser el mismo a veces que, por ejemplo, en España, ¿no? Vuestra tienda, o tenéis esto en cuenta, diferenciáis producto por país, catálogo o no. No, la verdad es que no. Y de hecho no hemos detectado patrones. Vale. A ver, ha pasado un poco, nosotros trabajamos también producto licenciado, en plan, oye, pues hemos tenido ahora el bus con The Wall-E, tuvimos la licencia de Polaroid, de Space Invaders, hemos tenido muchas licencias. Y sí que a veces hemos visto que determinados mercados, el mejor ejemplo es el Doraemon, ¿no? Pues el Doraemon es una licencia muy conocida en España y Japón, pero en Alemania no es una licencia muy conocida. Y ahí sí que hemos visto diferencias de patrones de consumo. También es verdad que en Alemania en agosto ya están comprando jerseys, ¿vale? Hay alguna cosa de estas también, de timing. Pero entre los productos que funcionan, en España y los que funcionan en Alemania, no hay tanta diferencia. Nosotros vemos muy, muy parecido el mix de ventas y los topsellers en un sitio... De una forma muy similar a nivel de producto. A nivel de canales, marketplace, ¿con qué marketplace? ¿Trabajáis con marketplace generalistas, verticales, especialistas de moda, moda sostenible, todos? Los que mejor nos funcionan son los precisamente de moda sostenible. Dos que estamos muy contentos, por ejemplo, son Brothers Wistano o Widersphere. Son marketplaces de nincho, pero que, oye, han hecho muy buen trabajo de marketing y tienen volúmenes de ventas muy respetables. Luego también trabajamos con Zalando, que en moda es como el líder indiscutible. Y nada, tenemos una estrategia long tail donde vamos probando marketplaces pequeños, pero al final te diría que un 20% de los marketplaces hacen... Y ahora un 80, un 95% de la facturación de marketplaces. Entonces, realmente cuando encuentras uno bueno, vale la pena cuidarlo y ver cómo crecer en él. Muy bien. Y en cuanto al resto de canales, ya entrando en tema de omnicanalidad, distintos puntos de venta... Entiendo que tenéis la tienda online, marketplaces, luego, si no me equivoco, dos tiendas físicas, una en Barcelona, en la zona Parlamento, y otra en Madrid, en Barrio de las Letras. Y luego tenéis el canal de distribución. Las dos tiendas son propias. Correcto. Y vamos a abrir una en breve en Mallorca también. En Mallorca. Y luego tenéis el canal de distribución, de B2B, que por lo que he visto tenéis un apartado en la web, donde me ha parecido que pueden entrar en la web también y hacer las compras. Hay una web B2B, en efecto, donde incluso salen productos de otras temporadas, donde cada uno ve sus precios y que está montada también en Shopify. En Shopify también. Y cómo se gestiona... Antes has comentado conflictos, ¿no? Es decir, evidentemente estar en distintos canales tiene grandes beneficios, pero cuando hay tanto peso en el canal digital, y como, por ejemplo, donde hoy veo ofertas, descuentos, especialmente por temas de rebajas, ¿no? ¿Cómo gestionáis esto? ¿Genera conflicto? ¿Tenéis algún tipo de política especial a nivel de pricing con el canal? Hay unas reglas de fair play en moda, que si estás en wholesale tienes que cumplir, ¿no? Y no es ninguna barbaridad. Al final es, oye, tú puedes hacer descuentos en esos días de noviembre típicos, que si el Black Friday, que si... Ahí se vale. Y en temporadas de rebajas, que todo el mundo sabe las que son, ahí unos los dilatan un poco más, pero básicamente es enero y julio, ¿no? Y si tú haces descuentos dentro de esos periodos, generalmente nunca vas a tener problemas con los wholesalers. También intentas, pues, los productos de temporada, que son los que aún tienen esto, rebajarlos un pelín menos. Pero si te sales de estas dinámicas, en plan, hago rebajas en abril, un mid-term sales, que esto lo hacen mucho las marcas de fast fashion, ahí es donde te metes en problemas, donde los wholesalers se rebotan, o modelos de preventas que hacen descuento antes de recibir el producto. Ese tipo de cosas generan conflicto de canal. Y también hay un conflicto, quizás, que pasa más en las sombras, que es, oye, limitaciones de stock. Cuando un producto funciona muy bien y quedan 100 unidades, ¿dónde las vendo? Si todos los canales la quieren, ¿no? Ahí tienes como que crear una lógica, porque esto genera conflictos dentro de la empresa, con los empleados, ¿no? Todo el mundo quiere ese stock, nos vamos a pedir una reposición, pero va a tardar dos meses, ¿quién se lo queda? Ese tipo de conflictos, pues, bueno, tienes que tener procesos para resolverlos. Y seguramente cuando los tienes resueltos salen otros, ¿no? La complejidad de distintos canales. Pero bien, interesante. En cuanto a tema más digital, tema de canales de adquisición, he estado echando un vistazo a algunos datos. He visto que la gran mayoría del tráfico orgánico es de marca, ¿vale? Que eso es, pues, está muy bien. Dice que realmente es una marca conocida, que mucha gente la busca, que tenéis que tener índices de repeticiones altas. A nivel de posicionamiento, pues, muchas búsquedas por Brava, Brava Fabrics, Brava Barcelona, Brava Madrid, Brava Camisetas, Brava Camisas, algunas muy particulares que son más de nicho. No sé si era uno que he visto de Playmobil, ¿puede ser, Iván? Sí, es una licencia que hemos tenido, correcto. Una licencia, ¿no? También ahí estáis posicionados. Y, bueno, gran parte del tráfico orgánico me ha parecido ver que es de eso y es normal a ser una marca y no multimarca, ¿no? Y luego he ido a chafardear un poco, como sabes, en vuestras redes, que creo que es uno de los canales importantes, ahora me comentarás, ¿no? Donde tenéis, pues, 146.000 seguidores en Instagram, 86.000 en Facebook y desde abril de 2021 en TikTok, en TikTok, 11.000. Y me parece ser uno de los canales importantes a nivel de adquisición, tanto a nivel orgánico como también en el tema de social ads, que creo que también es un canal que trabajáis. ¿Cuál es el canal que más trabajáis, que más os genera? Y, por curiosidad, ¿qué tal TikTok? A ver, sin duda hoy en día es Instagram, o sea, ni pestañeo. Para nosotros el canal donde tenemos más adquisición, más engagement, donde más dinero generamos es a través de Instagram, ¿vale? Luego en las plataformas de anuncios, Google nos funciona muy bien también la parte de shopping. Shopping. Y en Instagram, pues, la verdad es que fue un proyecto en el que estuvimos insistiendo mucho un año y medio y tengo que decirte que no hemos terminado de conectar. O sea, al final, nuestro cliente, tened en cuenta que es de, te diría, de 30 para arriba, ¿vale? Y sí es verdad que en TikTok cada vez hay más gente que ya no es todo, son genzetas, ¿no? Pero es una red donde nos ha costado mucho trascender, nos ha costado muchísimo monetizar y donde hemos perdido un poco el foco. La verdad, ya no estamos muy centrados en hacer crecer la red porque no hemos terminado de ver resultados que nos funcionen. Veo grandes resultados ahí en, sobre todo, marcas más genzeta, como hoy están los de Tropic Feel, los de Nude, los de 2Js. Esas marcas realmente los están petando en TikTok. Yo tengo que deciros, no tengo la misma experiencia. Oye, se puede hacer mejor, ¿eh? No creo que... También hay marcas con el posicionamiento de Brava haciéndolo bien en TikTok, pero nosotros al final nos hemos decidido centrar más en Instagram, en Newsletter, en otro tipo de cosas que sabemos hacer mejor. Sí, sí, donde el esfuerzo tiene un retorno superior, ¿no? En TikTok es un nuevo canal, lo que dices por tipología de públicos queda igual un poco lejos, ¿no? Y el esfuerzo igual para conseguir algo sería demasiado grande y solamente no rentable. Entiendo que temas de posicionamiento SEO y tal, no tenéis mucho el foco en... Lo probamos, pero no vimos demasiados resultados y no me convenció. Creo que las barcas, como Brava, necesitan inspirar con la imagen, ¿no? Y los temas de búsqueda orgánica en moda son muy competitivos y está mucha gente metida, incluso dentro del subsegmento de moda sostenible. Entonces vimos que sería una gran lucha con dudosos resultados. Entonces decidimos centrarnos en la parte de social. Muy bien. A nivel de plataforma, a nivel de CMS, de e-commerce, en el pasado teníais una plataforma open source, que emigrasteis a una plataforma SaaS, que en este caso es Shopify, creo que hace un par de años igual, Iván, que hiciste esa... Sí, ahora tres ya. Ahora tres. ¿Por qué? Ha sido una buena decisión, un poco cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Que creo que muchas marcas están experimentando a día de hoy. A ver, nosotros cuando montamos PrestaShop fue hace siete años y ha existido Shopify, pero una broma al lado de lo que es ahora. O sea, Shopify llevaba en el mercado como seis meses. O sea, realmente era algo muy nuevo y muy, 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 muy en pañales y en ese momento no pensamos que iba a llegar donde ha llegado, ¿no? Optamos por PrestaShop en ese momento, una instalación que hice un poco más o menos yo, porque, como os he dicho, tengo background técnico, pero con el tiempo PrestaShop se convirtió en una herramienta muy económica, pero que te estaba convirtiendo en una especie de monstruo que cada vez que instalabas una cosa nueva te petaba otra. Y era muy, muy, muy poco fiable, nos fallaban pagos, había problemas serios de seguridad, que seguramente una instalación de PrestaShop se puede llevar mucho mejor de lo que la llevábamos, pero eso requiere, pues, mucho esfuerzo técnico en IT, en tener el servidor todo impecable, en tener, pues, oye... Porque al final lo que pasaba en PrestaShop es que cualquier app podía escribir en base de datos, podía crear tablas, o sea, era todo muy, muy, muy libre y a la vez muy peligroso, ¿no? Entonces nos estaba costando mucho escalar la plataforma por temas meramente técnicos y decidimos hacer el cambio a Shopify y desde entonces llevamos ahora con Shopify Plus y yo estoy muy contento de la decisión. De hecho, Shopify se ha convertido en una especie de estándar para marcas como nosotros que empieza a ser un no-brainer. Poca gente no usa Shopify, esa percepción tengo yo, ¿no? A veces las marcas más pequeñas empiezan con soluciones open source pues para ahorrarse un poco de dinero, pero yo creo que lo terminan pagando más tarde cuando se emigran, o sea que... Bueno. No, no, entendido. Claro, ahí depende de cada proyecto tiene su complejidad o cantidad de productos o referencias o procesos e integraciones. Entiendo que vosotros no tenéis por detrás muchas integraciones complejas o sí, entiendo que con punto de venta físico, ¿no? ¿Temas stock, tema logístico? De hecho, nosotros tenemos una solución Shopify muy curiosa porque usamos Shopify en todos los canales. Usamos Shopify en retail, en wholesale usamos Shopify, en e-commerce y hasta en marketplace porque la mayoría de marketplaces se integran por Shopify, entonces tenemos como un Shopify separado donde se integran todos los marketplaces, así el ruido queda un poco en otro sitio, ¿sabes? No se me mezclan cosas. Entonces, nosotros tenemos Shopify omnicanal. Bueno, que suerte que os va bien porque si os tenéis que ir, ¿no? Sería realmente... Bueno, ahora suben precios y bueno, ahí poca cosa podemos hacer, la verdad. Un 30%, si no me equivoco, ¿no? Aproximadamente. ¿Es en el precio fijo o es en el variable también? Digamos, en la parte... El variable, si tienes la solución plus, que es la que tenemos nosotros, es una... Bueno, es pecada minuta. O sea, eso. Hablo de un 2% de la factura si llega, ¿no? Correcto. Vale, bien. A nivel de web, le he estado echando un vistazo, he visto cosas interesantes. Envío gratis a partir de 150, ¿no? Cuando en muchos e-commerce el envío gratis a partir de 50, 60, esto tiendo que tiene una referencia clara pues a temas de sostenibilidad, ¿no? También de responsabilidad y de rentabilidad. Y ticket medio. Al final, yo creo que es una métrica que tiene que servir para subir tu ticket medio. Si tu ticket medio es 60 y has pedido free shipping a partir de 50, es que el envío es muy caro. Si envías en nacional, no. Pero enviar a Singapur y tener devoluciones gratis, oye, cuidado. Se te va ahí mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos... Lo de todo gratis, cuidado. Porque al final, la partida de logística en un e-commerce pica. Así que tenéis cambios gratis. Dos meses, me ha parecido ver, Iván. A medias. A medias de la letra pequeña, ¿eh? Sí. A ver, nosotros tenemos cambios gratis, correcto. Dos meses. Pero las devoluciones, si no son en gift card, sí que tienen un coste. Y esto lo activamos en noviembre. Porque detectamos que... Oye, es que os sorprendería, ¿eh? Pedidos de 2.000 euros, ¿eh? Que no se queden nada. O sea, enviar 25, 30 prendas en una caja enorme que te las devuelven, planchar todas las prendas, en algunos casos lavarlas, reembolsarlas. La gente se ha vuelto un poco loca con el tema de las devoluciones. Y creo que ya fue Inditex, que fue el primero que las cobró. Y creo que el sector poco a poco va a tendir otra vez a cobrarlas. Ahí están Amazonizalando, que, bueno, juegan otra liga y tienen otra estrategia. Pero las marcas... Os aseguro que, especialmente en Alemania, que es el país donde se devuelve seguramente más del mundo, y si bien de esa woman ya es el... Bueno, la combinación perfecta es pantalones de woman en Alemania. Esto ya es. Y, bueno, el negocio tenía que ser rentable. Y, hostia, es que hay clientes que tienen un comportamiento de compra que es que me parece muy bien que me vayan a comprar, pero es que pierdo dinero con ellos. Entonces, tenemos que cuidar que un uso abusivo de las devoluciones te destroce la empresa. He visto que tenéis cosas para intentar, digamos, reducir estas devoluciones, desde una guía de detalles con un vídeo explicativo muy claro y muy útil, a también detalles como poner la altura del modelo, de la foto, que son referencias realmente útiles para minimizar eso. ¿Puedo saber, Iván? ¿Es un dato que podéis compartir la tanto por ciento de devoluciones, por ejemplo, en España o en Alemania o la media en Europa? Sí, mira, por ejemplo, te voy a dar el dato de Zalando. Zalando, la media de la plataforma está en un 52% de la plataforma. En Alemania, probablemente, debe estar en torno a un 60 y pico. Hay marcas que operan en Zalando con un 70-80% de devoluciones. Es muy loco. Y el problema, a veces, no es con la talla. O sea, que tú puedes poner lo que quieras, pero hay un comportamiento de compra, de llevarse a la tienda... Y de comprar tres tallas. Comprar tres tallas o comprar tres tallas de ocho modelos que luego te las devuelven hasta sin abrir, ¿sabes? Y ese comportamiento tan abusivo, yo creo que viene muy impulsado por las estrategias que han seguido Amazon, Zalando y ese tipo de gigantes. Y no solo el coste de enviar, de recoger, de reacondicionar, de todo lo que os he contado. También hay el coste de oportunidad de que esas prendas tú no las tienes en stock y no puedes venderlas. Y cuando te hacen devoluciones, por ejemplo, en rebajas, te devuelven bañadores a finales de septiembre. Entonces esto tienes que esperarte una vez... Sí, entonces, bueno, yo creo que es un tema que al final se está descontrolando un poco. El comportamiento del consumidor es una locura últimamente en eso y las marcas van a poner freno porque no pueden perder dinero. Ya os digo, lo ha hecho Inditex, o sea, no hablo de gigantes que están tomando estos pasos. H&M creo que también lo ha hecho porque es que es insostenible y yo creo que hasta Zalando va a terminar de alguna forma cediendo en eso. Pues muy seguramente, muy seguramente porque el problema realmente con los datos que nos has compartido, Iván, es muy, muy grande. Iván, ya para terminar, quería preguntarte tres herramientas imprescindibles de tu e-commerce, ¿no? Herramientas sin las que no podrías vivir. Mira, ya que hablábamos de devoluciones, enlazo. Mira, en PrestaShop nunca tuvimos un gestor automatizado de devoluciones. Te hablo de hace años, ¿eh? Entonces, las devoluciones iban como por e-mail, ¿no? Esto nos parece ahora del siglo pasado, pero cuando nos movimos en Shopify y hemos tenido varias soluciones, pues una herramienta que te gestione automáticamente las devoluciones, te recoja analíticas, te permita hacer un cambio de talla sin tener que contactar a Customer Service, puedas gestionar las políticas de devolución. Todo eso a mí me parece súper capitalista. hoy en día en moda, sobre todo por cómo están creciendo las devoluciones. Nosotros usamos Return Go, pero hay mil, todas van bien. El tema es coger una, ¿no? Luego, otra cosa que nos salva bastante en Brava es tener un almacén. O sea, nosotros al principio tuvimos el almacén in-house, de hecho estaba en la misma oficina, en el edificio que estoy ahora, y eso era un drama. O sea, un desenfoque de, oye, cuando llegaba producción, ponerlo todo en su sitio, preparar los pedidos. Entonces, a mí, el espacio ahora, el espacio que necesitaríamos ahora sería terrible, ¿no? Entonces, el gestionar un almacén a mí me parece que te desenfoca mucho de lo que tienes que hacer que es vender y diseñar productos guays, ¿no? Hay marcas que lo tienen dentro, las de joyería, les es un poco más fácil y tal, pero nosotros, para nosotros fue una gran decisión el, oye, olvidarnos de toda esa gestión y subcontratarla. Y, finalmente, oye, pues, otra solución capital en nosotros, también hemos hablado de ella, es el propio Shopify. Para nosotros es un partner súper importante que hace muy fácil el poder vender online y de una forma segura y robusta, ¿no? Entonces, bueno, te diría estas tres, pero te podría decir 20 más, ¿eh? El propio Facebook Ads es muy interesante también para nosotros. Bueno, en fin, muchísimas cosas. Queda claro, Iván. Muchas gracias, muchas gracias y muy interesante. Creo que has compartido cosas muy interesantes de Brava Fabrics. Agradecerte de nuevo tu tiempo, tu predisposición para participar en nuestro podcast y, nada, desearte que os siga yendo como mínimo igual de bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Lorenz, por la invitación. A vosotros. Gracias por escuchar Ecommerce Talks. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido de algo nuevo en cada episodio. Si te interesa continuar explorando el mundo del comercio electrónico, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para no perderte los próximos episodios. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.